Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Perfiles Una vez más le damos la más cordial bienvenida a ustedes estimados amigos Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio Perfiles Programa de conversación de la Fundación del Magisterio de la Araucanía En convenio con Universidad Autónoma de Chile Televisión, Canal 2 de Temuco Ya por cuarta temporada estamos juntos ustedes Y dialogando con invitados siempre relacionados con los temas educacionales Y en esta oportunidad vamos a abordar algún tema específico De la Fundación del Magisterio de la Araucanía En cuanto a el personal que trabaja, los recursos humanos que cuenta esta institución Y también la infraestructura para enfrentar el año 2015 Hemos invitado a nuestro CET, a don Mario Inostrosa de Almosilla Secretario del Directorio de la Fundación Buenas tardes don Mario, bienvenido Buenas tardes Y también Rodolfo Nahuelpan Nahuelwald Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la institución También bienvenido Rodolfo Gracias ¿Cómo está? Y vamos a meter y a tiro para aprovechar el tiempo ¿Les parece don Mario? Sobre todo desde el punto de vista ya macro de la Fundación ¿Cuáles son los temas más importantes que la institución va a abordar este año? Sin dejar de lado, por supuesto, educar y evangelizar Bueno, en primer lugar es saludar a ustedes acá en este importante programa Saludar también a las personas que tienen acceso a poder ver Y que disfrutan de estos programas educativos de la Fundación del Magisterio La Fundación, una institución grande a nivel regional Región de la Araucanía, provincia de Valdivia Y también con un colegio en la región del Bío Bío Son muchos los desafíos que se enfrentan todos los años Y cuya misión, como usted bien lo relató, digamos, en el sentido de educar y evangelizar Hay procesos importantes que nosotros hemos llevado a cabo durante estos últimos años Y se ha traducido en primer lugar en un proyecto educativo actualizado Proyecto educativo católico cristiano Que ha sido, digamos, esta misión desde el año 1937 Y se dice de muchos años atrás Y que sigue intacta Es decir, y permanecerá en el tiempo por muchos años Por un lado eso, el proyecto educativo ya está listo Está en poder de los directores, está en poder de los colegios Pero ahora viene una nueva etapa Que tiene que ver con la bajada de este proyecto de los colegios También es un documento donde señala los grandes lineamientos institucionales También está terminado Está en proceso de, digamos, de algunas revisiones No más que hay que realizar algunos ajustes Y se va a ir a la imprenta para allá Creemos que en el mes de mayo o junio Podamos realizar un gran encuentro con profesores Con directores, con jefes técnicos Y profesores Y sobre todo el consejo escolar Donde participen también los papás, las mamás Y hacer un gran acto de lanzamiento De este documento tan importante y trascendente para la institución ¿Y este PIB debería tener una duración de cierta cantidad de años? Bueno, nosotros nos hemos propuesto Al menos entre 4 a 5 años, digamos, de vigencia Porque los tiempos van cambiando Y también los directorios que estén a cargo En esa época tendrán también que nuevamente revisar Y reformular aquellas acciones que sean necesarias Ese es uno de los grandes temas de la Fundación para este año Ese es uno de los grandes temas Porque nuestra misión es educar Y ahí está contenido, ¿no es cierto?, la misión de la Fundación Por un lado, entregar calidad de educación A los 18.000 o 19.000 alumnos que tenemos hoy en día Y que asisten a nuestras aulas Por un lado, calidad de educación Y por otro lado, también la educación valórica Es decir, el desarrollo integral del estudiante Y por supuesto, basado a la luz del Evangelio Por supuesto, del Evangelio de Cristo Este es, digamos, como lo habían dicho ustedes La carta de navegación de la Fundación Pero para eso, para que esto funcione Tienen que tener personal trabajando en todos los colegios Y por eso hemos invitado a don Rodolfo Nahualfan Jefe del Departamento de Recursos Humanos Para que nos cuente un poco sobre Primero, antes de entrar al tema ya más preciso, Rodolfo La función del Departamento de Recursos Humanos Con cuántas personas trabajan Y el objetivo que tienen ustedes en ese departamento Bueno, en primer lugar, yo también doy las gracias por esta oportunidad Un saludo especial para todos los docentes y asistentes de la educación Que ya la semana pasada y en otro grupo esta semana Comenzaron sus labores Les deseo que tengamos todos un muy buen año Bueno, nosotros tenemos como misión Como objetivo planificar, organizar y crear las condiciones necesarias Para que todo el personal que trabaje en la institución Se desempeñe de la mejor forma posible A su vez que ellos complementen su trabajo El trabajo que tienen que realizar El trabajo profesional que tienen que realizar En bien de los aprendizajes de los alumnos También con los intereses personales En donde tenemos que estar muy atentos nosotros ¿Cuánta gente trabaja en el departamento? Nosotros trabajamos con 6 personas más una secretaria El equipo de Recursos Humanos Alcanza para un equipo de baby entonces Para el fútbol Don Rodolfo, cuando hablamos del trabajo que ustedes desarrollan ahí Hay que planificar y organizar Y aquí entra la búsqueda de los recursos humanos de las personas ¿Cuánta gente está trabajando en la Fundación de Magisterio de Organía? ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, nosotros proyectamos para el año 2015 Nos basamos todavía en la estadística del diciembre del 2014 Más o menos 1.378 profesores Trabajando en los diferentes establecimientos A su vez contamos también con el apoyo de alrededor de 839 asistentes de la educación Tanto en escuelas, liceos como internados ¿Los asistentes son inspectores? Tenemos inspectores, tenemos bibliotecarias, tenemos secretarias Tenemos manipuladoras, tenemos auxiliares de servicio Y además estos últimos años se ha agregado a este grupo de asistentes de la educación Profesionales de apoyo Con estos diferentes proyectos que se han venido implementando Los profesores que están trabajando en el aula, ¿verdad? Estos profesionales de apoyo son psicólogos, fonodiólogos, terapeutas Profesionales que trabajan en los países Están apoyando los proyectos que se llevan a cabo en la institución Especialmente el proyecto de integración Luego tenemos un personal de la Administración Central Que son alrededor de 36 personas En los que también hay docentes y personal administrativo Luego tenemos a cargo la Administración Delegada También tenemos una dotación de 52 profesores Y 20 asistentes de la educación Total 72 personas ¿Eso puntualmente el Liceo Técnico Femenino de Concepción? De Concepción Y por último atendemos a nuestro personal pasivo No hay que olvidarse de los jubilados Que son 126 personas Tenemos un universo total de alrededor de 2450 personas Más o menos en la institución Que trabajan en la Fundación Magisteria Bajo nuestra responsabilidad Exacto Una buena cantidad de personas A propósito de estas cifras que nos entrega Rodolfo Don Mario Ustedes también tienen que trabajar y preocuparse de varios aspectos Por ejemplo, el tema de la infraestructura ¿Cómo está la infraestructura a esta altura del trabajo de la Fundación Y empezando en el año? ¿Nuevas infraestructuras, nuevas construcciones? Bueno, siempre la ley, la normativa, la ley general de educación La ley de construcciones Exige, digamos, a los sostenedores Que tienen que tener los colegios en buenas condiciones Buenas condiciones sanitarias, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con la recepción de obras Los planos Todo tiene que estar en orden Y de tal manera que haya una buena atención Cuando hablamos de calidad de la educación No solamente nos vamos a referir a los conocimientos Sino también a los espacios cómodos Que el sostenedor debe proporcionar a los educandos y a la comunidad De tal manera que en ese sentido A través del Departamento de Infraestructura Ha habido una preocupación especial Por mantener los colegios en buenas condiciones De tal manera que cuando vayan los fiscalizadores Y digan, sí, está ok El colegio está funcionando bien Y se han hecho todas las reparaciones que han sido necesarias Ahora, por otro lado Lo que tiene que ver con construcciones Sí, hemos tenido la suerte, digamos De que la Junge nos ha solicitado Nos ha pedido Nosotros como sostenedor Fundación del Magisterio Canía Una entidad sin fines de lucro Entonces nos ha incorporado En el tema de las salas cura y jardines infantiles Y en ese sentido Ellos van a construir al menos En cuatro colegios nuestros Van a construir edificios Para poder atender la necesidad que haya en el sector Y eso no fue alasar Sino que fue un estudio que hizo el Estado Digamos, en relación a las necesidades del sector Y por eso también nos ha favorecido Con un edificio en el Oscar Mose En el cual nosotros contamos con el terreno Y ya está todo funcionando En el Guillermo Jard de Viruzquén también En Cunco, en el Juan Pablo II Y en Pucón, el Liceo Pablo VI De manera que este servicio Este servicio educacional Que la Fundación está enchecando Se va a extender también A atender a niños en salas cunas Y en, digamos, en sus inicios Del nivel medio inferior No recuerdo bien el nombre Que tiene que ver con Con lo que está antes del pre-kínder Desde los tres meses o seis meses Claro, hay una edad, digamos Van a las salas cunas Exacto ¿Buenas noticias en Villarrica? ¿Con el internado? Bueno, efectivamente Ya el internado prácticamente está terminado Felizmente Se ha hecho un gran esfuerzo Con recursos de un seguro Que se tuvo Digamos, donde se quemó el internado anterior Recordemos que sufrió un gran incendio Entonces esos recursos Fueron reinvertidos en un internado nuevo Moderno Que se ha construido Ahí en el mismo terreno Digamos, de la Escuela Industrial San José de Villarrica Así que es una buena noticia Para la zona Para los estudiantes Quienes son de sectores rurales Y con necesidades especiales Y que van a poder hacer uso De esta infraestructura moderna Nueva Y con todos los requerimientos legales pertinentes El año pasado A esta altura Del año En marzo Inicio del año escolar Se daba la mala noticia Que se quemó Una escuela rural En el caso de Puerto Domínguez Hoy día Eso ya está nuevamente en pie Se está construyendo Se está recuperando Bueno, efectivamente Se está recuperando Efectivamente En la Escuela 2 Juan Béverin De Puerto Domínguez Sufrió Algo pasó ahí Que se quemó La parte de la infraestructura Y la Fundación Ha hecho un gran esfuerzo Y ha iniciado ya Un proceso de construcción Así que está eso Ya tenemos dos salas Prácticamente Van a estar habilitadas Este año Y así Poco a poco Vamos a ir Construyendo Hasta que En definitiva Tengamos los pabellones Ya en buenas condiciones Y bueno Estamos conversando Con don Mario Y Nostroza Almosilla Y don Rodolfo Nahuelpan Ambos directivos De la Fundación De Magisterio Secretario Directorio Jefe del Departamento De Recursos Humanos Y queremos Que nos cuente Ahora Rodolfo Respecto A las cargas horarias Estamos hablando De todas las cosas Que involucra El proceso educativo Y ya hablábamos De las infraestructuras Y también Algo importante Las cargas horarias ¿Cómo está eso Para este año? Bueno Nosotros Estamos bastante contentos La verdad Porque respecto A las cargas horarias Hemos hecho muy buen trabajo Con los directores Desde octubre Del año pasado El año 2014 Tenemos que partir De la base Que tenemos que cubrir Tres grandes proyectos En la institución Es el plan de estudio Propiamente tal Los proyectos Que se han venido Implementando Como el proyecto Integración Y el proyecto CEP Por lo tanto Necesitamos Ejecutar Lo mejor posible Ese proyecto Porque nuestro objetivo No lo podemos perder De vista Tenemos que entregar Buenos aprendizajes A nuestros alumnos Ese es el objetivo Principal De todos De toda la institución Profesores Asistentes de la educación Por lo tanto Tenemos que conformar Los equipos Suficientes Y mejor dotados Posibles Para cumplir Con ese objetivo Y creemos Que hemos hecho Un buen trabajo Al respecto Cuando hablamos De las cargas horarias Nos vamos A algo más específico Estamos hablando De el horario A cumplir En el establecimiento Por cada profesional Es la cantidad De horas A contratar A los diferentes Profesionales ¿Y desde cuántas horas Van mínimas Y máximas? Tenemos un máximo De 44 horas En el caso De los docentes Y 45 horas En el caso De los asistentes De la educación Ahí con don Mario También hemos hecho Muy buen trabajo Lo hemos complementado Muy bien Y hemos Tratado De Contratar El mejor Digamos La mejor dotación Posible De profesionales Para que cumplan Con nuestro objetivo Ahí estamos Muy contentos Don Mario Esa todo un trabajo Con respecto A la contratación De asistentes Perdón De educadoras Diferenciales Que no estaba Muy fácil El tema De que todavía Hay pocos profesionales Para abarcar Tantos proyectos Quizás don Mario Entonces hay una buena Noticia Para quienes están Estudiando Por ejemplo Educación diferencial Y tienen la posibilidad De encontrar trabajo ¿Verdad? Porque se necesitan Este tipo de profesionales Todavía faltan profesionales Educadores diferenciales Educadores diferenciales O educadores en este caso Claro Educadores diferenciales De preferencia ¿Cómo está ese proceso De contrato de personas Entonces don Mario? Bueno Se ha ido desarrollando Digamos ya Desde Iniciamos en el mes de diciembre Este proceso De tal manera De asegurar A nuestros colegios El personal Suficiente Y idóneo Para que Podamos entregar Una buena educación Y Las educadoras diferenciales Juegan un rol Muy importante Que tiene que ver Precisamente Con la inclusión escolar Es decir Que todos los niños Aprenden Pero también Hay que ayudar A aquellos estudiantes Que tienen Distintas Formas de aprendizaje Entonces hay que Apoyar Sobre todo A estos niños Que tienen algunas Debilidades Algunas facultades Por lo tanto La fundación Es una institución Inclusiva en este sentido Atiende Atiende todas las necesidades De los estudiantes Por lo tanto Se requieren De equipos Multidisciplinarios Cuando digo Este concepto Me refiero A las educadoras Diferenciales Me refiero A fonaudiólogos Me refiero A psicólogos A lo mejor Para mejorar Para mejorar La atención De nuestros educandos Creo que ha sido Un acierto Del estado De haber Proporcionado Recursos Llamados Subvención Preferencial Y que va En directo Beneficio De estos estudiantes Hablamos de la ley CEP De la ley CEP Que realmente Ha sido De un gran aporte A los colegios Creo que esto Va a ayudar A los estudiantes Los ayuda En definitiva Para que ellos Aprendan También más Y mejor Que es lo que Evidentemente Nos interesa Lleguen más recursos Y apoyos Para Bueno Efectivamente Los recursos Proceden del estado Y nosotros Tenemos La obligación Tenemos el deber Como cooperadores De la función del estado De que estos recursos Evidentemente Lleguen a nuestros colegios Y que sean Utilizados Precisamente En la educación De los niños Rodolfo Cuando hablábamos Del proceso De contrata de personas Este año Hay cupos todavía Se necesitan profesionales De momento O profesores En alguna escuela Yo creo que a esta altura Ya tenemos los equipos Ya armados A no ser que Hayan ciertas situaciones Como renuncia O situaciones especiales Que se den O requerimientos especiales Que se den En algún establecimiento Enfermedades Licencias Y habrá que buscar Reemplazantes Claro Pero nosotros Ya el lunes Cuando todos los colegios Ya tenían que Entrar Definitivamente A trabajar Y el miércoles Si no me equivoco Ya con alumnos Ya nosotros Teníamos la dotación Completa Y con respecto A la proyección Que hay Para este año Desde el departamento ¿Cómo ven el trabajo Para el año 2015? ¿Es bien activo El departamento De ustedes? Sí, la verdad Que bastante Nosotros Pretendemos Siempre Estar atentos Y mejorar El servicio Hacia los Los docentes Y asistentes De la educación Nosotros Nuestra tarea Principal Es estar atentos A las necesidades De ellos ¿Por qué? Porque ellos necesitan Redesarrollar Su trabajo En las mejores condiciones Posibles En los establecimientos ¿Ya? Por lo tanto Nosotros tenemos Que estar muy atentos No tan solo Como área de recursos humanos En general El directorio Y toda el área Administrativa Está atento A los diferentes requerimientos Necesitamos Profesores Concentrados En su tarea Y asistentes De la educación También apoyando Profesores Convocación Es lo posible Es lo posible Requisitos especiales Para entrar A la Fundación De Magisterio De Araucanía ¿O son los requisitos Que impiden Bueno los requisitos Digamos Normales Que impiden En todos lados Y que está Estipulada La ley Y en ese aspecto Nosotros tenemos Que hacerlo Efectivo Por ejemplo Tienen que tener Su título Que es Título que los Faculta Como persona idónea Para realizar Una determinada Actividad Certificado Antecedente Por ejemplo Que es clave En el desarrollo Y que es exigido Por la ley Y eso Fundamentalmente Tiene que ver Con asegurar También que las Personas Que ingresan A la institución Tengan una conducta Intachable Y hay que cumplir Con la ley Estamos educando Estamos preparando Gente para el futuro Así es Nos quedan Poquitos minutos Don Mario Quiero preguntarle Hay dos temas Que ustedes Deben enfrentar Este año Y que por ley O por los estatutos De la fundación Tienen que cumplir Que son Justamente Se está trabajando En la reforma Estatutos Y también se está Planificando ya La asamblea anual Bueno efectivamente Nosotros En primera instancia Digamos Realizamos De acuerdo A lo que está Establecido En los estatutos Actuales Se realizó Una primera consulta A los socios Y ahora Estamos en Proceso Digamos De conversación Por colegios Por agrupaciones Para ir Socializando bien Este tema De los estatutos Es conversar Es recibir Sugerencias Cómo podemos Hacerlo mejor Y evidentemente Que todas las inquietudes Todas aquellas Necesidades Que los socios Encuentren Que son necesarias Se introduzcan En los estatutos Pero nosotros Siempre pensando En el bien superior De la institución No nos cabe duda Que vamos A mejorar El proyecto original Para poder llevarlo Ya de error Mes de mayo Junio Tal vez No sé Tenemos que acordar eso Para llevarlo En definitiva A una nueva Asamblea Extraordinaria De socios Para que Estos estatutos Sean aprobados Y que rijan A la fundación Por los próximos años Hay que hacer Cambio de estatutos Sí o sí No Hay Claro Evidentemente Que tenemos Que basarnos En lo que Tiene que ver Con la administración Pública O la ley 20.500 Tenemos que Trabajar en base A ello Y introducir Algunos cambios Que son importantes De la fundación Para que Esta institución Siga creciendo Y siga entregando Su misión Que es Educar y evangelizar Y la próxima Asamblea Anual de socios El objetivo De ustedes Es entregar Como siempre La cuenta anual Claro Bueno Por un lado Es cumplir Con los estatutos Actuales En la cual El directorio De la fundación Tiene que rendir Cuenta A la asamblea De socios De la gestión Educacional Administrativa y Financiera Realizada Durante el año 2014 Y por otro lado También Se cumple El mandato Que entregó A la asamblea Hace dos años Atrás A los miembros Del directorio Por lo tanto Viene nuevamente La elección Una elección democrática Donde participan Todos los socios Para elegir A sus representantes En el directorio Aquí Quizás lo atípico Es que todos los Profesores socios Son eventuales Y potenciales candidatos Claro Los estatutos Actuales Efectivamente Establecen En uno De sus Artículos Que todos Tienen la posibilidad Y el derecho A votar Y a ser elegidos Miembros del directorio Tarea entonces Para este año Para los directivos Y para la fundación De magisterio De Araucanía Finalmente Rodolfo Agradecer Por haber estado acá No sé si algo Queda En lo que usted Traía Para conversar Yo lo único Quiero reiterar El saludo A todos los colegas Que trabajan En los establecimientos Repito Y quiero desearles Muy buenas a todos Y cuenten nosotros Con nosotros Cuando tengan Alguna necesidad Especialmente En el tema de salud Hay que estar Como atentos Nosotros estamos Para servir Cuando nos necesitan Ustedes ahí A propósito Si hay algún problema De salud Los derivan Con el departamento De bienestar Tenemos diferentes Departamentos acá Para abarcar Las diferentes áreas De necesidades De los establecimientos Ok Hay que llamar entonces Y estar informado Muchas gracias Muchas gracias Rodolfo por acompañarnos Don Mario Gracias una vez más Por estar en nuestro programa Y entregarnos Estas informaciones Tan importantes Y desearles A usted y a todo el equipo Que les vaya muy bien Este año 2015 Bien Pues muchas gracias Y también Decir en dos palabras Lo importante Que son Los recursos humanos Que tenemos En la fundación Es decir El capital humano Es realmente Lo que tenemos Que potenciar Porque Efectivamente Es ahí Donde Donde Tenemos La gran posibilidad De entregar Una educación De calidad Son nuestros Trabajadores Son nuestros Profesores Y son nuestros Asistentes De la educación Muy bien Pues muchas gracias Así terminamos Una nueva edición De nuestro programa Perfiles Invitándoles Que nos escriba A nuestro programa Perfiles Arroba Y también Por supuesto Le invitamos A que nos visiten Nuestra página Triple W. Fmda .cl Como siempre Les indicamos Que estamos muy contentos De haber compartido Con ustedes Agradecidos De los invitados Que nos hayan aceptado Justamente Venir a nuestro programa Y cordialmente Quedan invitados Para que nos volvamos A juntar La próxima semana En una nueva edición De este espacio De conversación Muchas gracias amigo Hasta pronto Fundación del Magisterio De la Araucanía Presento Perfiles